Los sucesos de Infinity War y Endgame sucederían de la misma forma. Pero a causa de los viajes del tiempo, combinando los cuatro chasquidos que hubo, formarían agujeros de gusano interdimensionales. Nos centraremos hasta el momento en el cual llegan Nick Fury y María Gilway Xenco México, encontrando a Misterio y al hombre de arena. En esta parte Misterio no tendría la oportunidad de vencerlo, dejándolo herido. Retirándose para ver la forma de cómo derrotar a los elementales. Seguido contaría su historia con el final diferente. Los elementales no absorbían el núcleo de la tierra. Solo destruían las ciudades. Pero con el agujero de gusano, Beck vio una oportunidad de salvar a su familia, llevándose a la fusión de los elementales a este universo. Nick tendría que llamar a Spider-Man ya que era el único que estaba disponible. En las peleas de Misterio lograría matar al elemental de aire, pero no podría con el de agua, lo dejaría muy herido pero se le escapa porque se metería al mar para desaparecer. Retirándose para ver a Fury. Ahora pasamos al momento de la reunión. Esta vez, Misterio nunca le diría. Hubiera sido de ayuda en mi mundo. Solo lo saluda por ayudarlo con Hydro Man. Luego de contarle su historia, serían alertados de que se abrió otro agujero de gusano. Yendo a toda velocidad en caso de que sea otra amenaza. Pero al contrario. Saldría bruscamente otro sujeto, mirando para todos lados preguntando dónde se encontraba. Nick Fury le dice. Acabas de entrar a otra dimensión aunque no lo creas. Peter se presentaría como el hombre araña, saliendo el otro diciendo lo mismo, teniendo una conexión por el sentido arácnido afirmando el de Andrew. Luego de volver al Peter de Garfield, sería informado del asunto. Impresionándose de que exista una dimensión de puros superhéroes. El plan era derrotar al más poderoso así la fusión no sería invencible. Pero para eso tendrían que ir a traga. Tom dudaría sobre ir ya que sus compañeros se encontraban con él. En un techo estarían los dos Spidermans conversando. Andrew le diría sobre que ser el hombre araña significa hacer lo correcto, aún ignorando tus sueños y fantasías. El por hacer todo lo posible para estar con Gwen la perdería por ignorar el peligro. Lamentándose desde ese día pero, ahora desde ese momento ya se habría mejorado. Enfrentado a los seis siniestros, a Venom, y vio un nuevo amor al cual protegería. Tom estaría dispuesto a ir a Praga, usando la excusa de que vería a un familiar. Luego de trasladarse, los Parkers tendrían entrenamientos y verían sus habilidades. Viendo que Andrew tenía mucha experiencia y años siendo Spiderman. Los tres estarían separados hasta encontrar pistas de Molten Man, haciendo su aparición. Tendrían que alejarlo del metal así no lograba recuperarse para eliminarlo. La batalla cada vez se hacía más complicada ya que había absorbido partes metálicas. Haciéndose más grande. Misterio sería derribado y quedarían los dos con militares ayudando. Siendo en vano. Andrew le daría la mano a Tom ayudándolo a levantarse. Tenían que tirarlo al mar. Los dos estarían a punto de lograrlo hasta que el Spiderman de Andrew Garfield sería alcanzado por un ataque de Molten Man quedando Tom. Parecía perdido hasta que... Tobey le daría el golpe de gracia tirándolo al mar. Impresionando a todos los espectadores. Los tres serían rescatados por Spiderman, hablando con Nick sobre lo que estaba pasando. Los tres al despertar verían al nuevo integrante. Los dos últimos elementales se iban a funcionar en Londres. Happy tendría que llevar a los cuatro. Ya que Fuggy ya había hecho su trabajo en llamar a Spiderman. En el jet. El Peter de Maguire habla con Tom dándole consejos de superhéroe, hasta contar cuando se enfrentó a muchos villanos como el buitre, el lagarto, y otros más, hasta teniendo un hijo. Tom le hablaría sobre su mentor al cual perdió, dando un gran sacrificio. Peter le diría. No eres el único que perdió seres queridos. Hasta que le diría la mítica frase que su tío alguna vez le dijo. Un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Peter recapacitaría, reparando el traje de Andrew, además de crear uno nuevo para él. Hasta llegar serían alertados por Nick. Montell no murió, fue rescatado por Hydro Man, uniéndose después con Sandman. Los cuatro bajarían golpeando a la fusión desde distintos ángulos. Siendo inútil. La única forma que tendrían de detenerlo era separándolos. Quentin Beck. Tomaría el sacrificio para darles una oportunidad. En su dimensión no ayudó a Spider-Man al no dejar sus diferencias como héroe y villano dejándolo morir. Ahora Misterio tiene la oportunidad, no teniendo dudas en hacerlo. Logrando meterse y provocar una explosión, separando y debilitando a los tres elementales. Era el momento, Tobin Maguire se encargaría del hombre de arena al ya tener una cierta experiencia. Tom Holland alejaría a Jai Droman de la zona así no puede recuperarse. Andrew Garfield haría que Molten ataque accidentalmente a Sandman convirtiéndolo en vidrio. Molten sería empujado al mar, dejando tan solo piedra. Tom alejo lo suficiente a Jai Droman del lugar. Llegando los dos Spider-Mans. Lanzando autos con el objetivo de hacerlo explotar, los tres lanzarían un vehículo a la vez. Acabando de una vez con los elementales. Meses pasaron y el profesor Hulk haría una máquina para viajar entre dimensiones con planos del GPS de Stark. Los dos serían llevados al momento en el cual habían desaparecido. Sin antes despedirse de Peter. Después vería al 100% los lentes de Stark ya que no tuvo tiempo de verlos. Todo parece acabar bien para los tres, sabiendo que no eran los únicos en usar la máscara.